El gobierno de Chile, al igual que el grupo de Lima, especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó. El tiempo hoy juega en contra de Nicolás Maduro, un régimen que no tiene futuro porque no tiene propuestas, no tiene respaldo popular, no tiene dirección, no protege a ninguno de los suyos. El tiempo para el debate está terminado. El régimen del presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen es bancario, es económico, y es profundo corrupto. Es indemocrático al final. El Brasil también envió a Itamaraty y acabó de emitir una nota reconheciendo Juan Guaidó con el presidente de la avenida. Saludos a Itamaraty y participantes de los gobiernos Maduro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.